Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estoy en... Estoy en McDonald's Vamos a empezar este reto aquí, justo aquí en McDonald's porque es aquí donde voy a comprar mi hamburguesa Big Mac porque el día de hoy vamos a estar haciendo nuestro Big Mac casero versus el Big Mac de McDonald's y vamos a ver ¿Cuál de los dos sabe mucho mejor? Y... 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 Hoy día hay una promoción de Big Mac, miren eh Quizás no se enfoque bien porque como estoy ahorita grabando con mi celular y no con la cámara, las promociones del día de hoy y hoy es... ¡Lunes! ¡De Big Mac! ¡Yeah! ¡No! ¡Tú no! ¡Cajita feliz! ¡No! Bien, la hora de la guerra ha llegado Este... ¿Nos dos, Big Mac, ya? La de esta, la promoción de clásicos de día ¿La quieren como? ¿Cómo salen a 90 y solo a 150? Sí, solo Por fin, tengo en mi poder una Big Mac y vamos a ver ¿Qué es lo que le hace tan especial a esta hamburguesa? ¡Asomare! Y lo primero que vemos es que este pan al abrirlo está tostado Esta parte de que ustedes ven aquí mmmm... se ve tan suculento y pues bueno... luego tenemos esta pieza o esta parte... o esta parte... ¿Cómo te diría? Pedazo de carne carne y por lo que puedo ver es que esto tiene un montón, un montón, un montón de pimenta y... es una hostia es una hostia es demasiado delgado sacamos la carne y ahora encontramos pepinillo lechuga y una crema y voy a ser sincero no soy amante de los pepinillos no sé qué es esta crema pero la creatividad y el ingenio es suficiente como para que nos podamos pues arreglar con esto luego tenemos más pan bien, luego de eso tenemos más carne nuestra hamburguesita con más carne queso cheddar lechuga y... más cremita aquí se acaba todo así que manos a la obra tengo aquí 250 gramos de carne molida y vamos a empezar a darle sabor a esta carne vamos a echarle un poco de... comino también le vamos a echar pimienta y bueno sal al gusto eh... cuidado con la cantidad de sal, ok? no vaya a ser que no salga salado también le vamos a echar un poco de ajo molido este... una cucharadita de vinagre y muévanlo babies, muévanla jejeje no sé si decir eso o no muévanlo chicos, muévanlo ah... ¿dónde me quedé? a ver... ¿dónde me quedé? una vez que hemos terminado de mover esto lo vamos a llevar al refrigerador y lo vamos a dejar por espacio de una hora no sé por qué pero supongo yo para que para que la carne pueda tomar sabor y se haga mucho más rica una hora después regrese chicos y miren acá tengo mi pancito no es el mismo pan del... Big Mac buscan cualquier pan chicos ingérensela pan es pan con tal que sea pan hamburguesa no nos hagamos problemas esto lo vamos a partir en dos y... ya tenemos aquí partido nuestras hamburguesas y sólo voy a necesitar tres piezas de este pan listo ahora sí vamos a empezar a dorar nuestros pancitos y no sé por qué me fui al lado de la carne si dije que iba a dorarlo en fin ya saqué la carne del refrigerador y ahora lo que voy a hacer es hacer una pelotita vamos a hacer lo que esto sea círculo y luego de eso lo vamos a empezar a aplastar porque le vamos a dar forma a nuestra hamburguesa ok aquí yo estoy haciendo dos hamburguesas no sé si estoy diciendo también aquí bueno aquí entonces hacemos dos filetes de dos hamburguesas ya hamburguesas y vamos a procurar de que las hamburguesas sean más grandes que la rebanada de pan que tenemos porque estamos en la sartén créanme chicos se va a reducir se va a reducir así que vamos a la sartén ahora sí ya tenemos nuestra sartén y está algo calientita y vamos a empezar a poner nuestras hamburguesas recuerdan la hamburguesa la parte de arriba solamente es una parte uff 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 no sé si puedo alcanzar los dos voy a hacer uno por uno mejor chicos recuerden el fuego no tan fuerte porque no queremos que se quemen no se distraigan con los celulares porque ya me pasó lo que sí me doy cuenta es que el pan de mcdonald es un poco más claro que este pan pero saben que chicos no importa porque pan es pan listo ya está ya está esto lo retiramos ya estamos terminando con este pan uff miren como ha quedado doradito bien ya estamos con este pan vuelvo cuando haya terminado el otro chicos de verdad no me jujan por mi sartén porque yo sé que en cada casa siempre hay una sartén así guerrilleras además es esa de las sartenes esa donde le metes de todo porque sabes que esta frie bien bien voy a frir de uno en uno porque no creo que entre toda la carne aquí cuando regresemos van a ver que esto va a ser más hostia se sigue esto reduciendo de tamaño miren cuánto ha reducido su tamaño y a pesar que lo estoy aplastando se sigue reduciendo el tamaño se sigue haciendo gordo se está levantando no entiendo por qué ese toque se levanta entonces voy a ser más hostia el otro pero saben que voy a asegurarme que el otro lo voy a hacer más delgado todavía tantos tutoriales de cocina nunca le enseñan los detrás de cámaras como May de Wink te dicen y así y así y esa lo que no te enseñan y lo que no te dicen es esto el detrás de cámara y mira está del tamaño de mi mano vamos a ver qué tanto se reducen porque miren acabo de terminar de freír y si acuerdan que era grande miren esta hostia y si acuerdan que era del tamaño de mi hamburguesa así me lo voy a llevar así me lo voy a llevar tal cual a mi sartén listo ya he vuelto y lo he levantado con lo he levantado con 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 yo no sé si esto debería de ser así yo estoy segura que la carne es muy diferente y yo solo espero que esto salga bien es más lo voy a tapar es más le voy a poner una piedra aquí para que para que ni se levante más de lo que se debería no sé si me voy a atrever a poner esto en mis videos pero realmente realmente quiero que esto se freía bien el fuego está bajo hace rato el fuego cuando hice el primero estaba normal pero esta vez el fuego está bajo vamos a ver qué tal sale así quiero comentarles algo para que puedan ustedes tomarlo como experiencia y si no pasen esta parte del video esto yo lo freí a fuego normal esto lo freí muy bajito el fuego y le puse presión así es como sale ok tengo que aclarar que esta hamburguesa lo he cortado del tamaño esto va a calzar solamente lo estoy cortando por temas de que lo van a ver ustedes en el video pero no es necesario que lo corten si es que ustedes lo van a hacer como sea que les salga así sea deforme ustedes así haganlo no hay problema chicos ok entonces empezamos vamos a hacer ahorita nuestra crema la que ustedes vieron de color media naranja y no se que más y para esto vamos a echarle una cucharada de mayonesa aquí mismo voy a echar una de mostaza bien tengo aquí mayonesa mostaza y ya le voy a echar un poco de ketchup tengo que confesarles algo no me gusta el ketchup pero me encanta el Big Mac pero eso sí cuando yo compro mi Big Mac lo que siempre hago es quitarle los pepinillos no me gustan los pepinillos así que en esta receta no van a encontrar los pepinillos muy bien creo que ya está ponemos la parte de aquí de abajo y enseguida viene la crema que es como un gotón luego de eso vamos a echarle lechuga mmm vamos a echarle así ok luego de eso y vamos a echar nuestro queso que es queso cheddar así y ahora vamos a poner nuestra hamburguesa nuestra carne otra vez el pan luego sigue otra vez esta crema muy bien acomodamos ahora nuestra lechuga le faltaba la carne pues señoras y señores y así hemos acabado nuestro Big Mac miren como se ve chicos miren como se ve miren como se ve ajá por un lado tenemos el Big Mac original que es este y por el otro lado tenemos el Big Mac que acabo de hacer con la hamburguesa con la hamburguesa que pues encontré en el supermercado que no tengo más así que estoy bastante sorprendida porque si bien es cierto los tamaños son diferentes me ha gustado como se ve y se ven súper 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 miren la diferencia de esos tamaños mirenlos y bueno pues llegó la hora entonces de probar no sé si probar o no enseñarles o no porque la verdad tengo un ojo hinchado pero ahora voy a meter el mía en el microondas y voy a ver que este queso el mío se derrita yo estoy grabando y aquí le pido permiso a la cámara que ya grabé bueno la cámara quiere grabar y yo no sé si yo estoy yo y bueno llegó la hora de la hora que vamos a probar por fin nuestra hamburguesa nuestras Big Mac y para empezar vamos a probar primero con la que yo hice me siento me siento medio extraña bueno esta es la que yo hice miren esta belleza así que vamos a darle un buen mordisco chicos esto está buenazo está buenazo pero saben que aquí falta echarle mayonesa le falta echarle mostaza hay que echarle pues mayonesa y mostaza bueno yo no le he hecho ketchup o ketchup no sé cómo le dicen en otro país es ketchup no le he hecho ketchup porque no me gusta el ketchup ahorita voy a traer mis cremas y voy a volverlo a probar porque lo sentí algo medio seco para serles sincera para serles sincera lo sentí algo seco pero ahorita le voy a echar a mis cremas y vamos a ver qué tal sabe no es para hacer cherry pero es una de las mayonesas más probadas aquí en Perú ahora sí no sé si pueden ver ya le eché cremas ahí está ahí está ahí está porque yo como una hamburguesa con bastante cremas realmente sale como una Big Mac perdóname que hable así comiendo está realmente bueno muy bueno la mayonesa la mostaza le levantó bastante la hamburguesa un poco de agua para quitarle el sabor de la boca la Big Mac original vamos a darle la primera mordida está bastante buena está bastante 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 buena si yo aquí abrí el apetito a alguien pónganlo aquí en los comentarios me encanta cómo quedó el sabor de la hamburguesa la que yo hice y también me encanta la original solo que las dos carnes saben muy diferente no sé de qué no sé no sé si porque la carne es importada o no si al Big Mac original yo le quitaría los pepinos como usualmente lo hago mi hamburguesa con la hamburguesa de Mc Donald yo lo pondría un 10 de 10 realmente un 10 de 10 pero como el mío no tiene el pepinillo y el Big Mac original si tiene pepinillo bueno y yo como les dije quito porque no me gusta mucho esa diferencia hace que yo le dé a un 8 de 10 un 8 de 10 bueno para finalizar este video entonces voy a mandar unos saludos para jesús rayón luca león carla ernesto y lili morena rivero jessica ortega no sé si es guerin ruiz o huerín ruiz pero un saludo enorme para ti y bueno eso fueron todos los saludos del día de hoy si les ha gustado este video ponganle sus deditos arriba compartanlo si también les ha gustado si esta es la primera vez que ves uno de mis videos suscríbete y activa la campanita pues no tiene gracia que te suscribas si no aquí tienes la campanita ponen un tatate gigante y nos estamos viendo hasta un siguiente video yo cita QAQ Llya L никvar L maple L Pi Si T L ¡Gracias!